Acompáñanos a vivir la historia tan emocionante que vive Puebla en nuestros días. Una Puebla fundada con los ángeles, donde descubrirás las leyendas que cada día salen a la luz. Por supuesto, vívelas conmigo a través de tu portal y de tu página Maravillas de Puebla. Aquí reviviremos aquellas historias que algún día te contaron y que por supuesto tú quieres conocer de esta hermosa ciudad. Síguenos, cada semana tendremos un nuevo programa, una nueva cápsula para ti y podremos hacerlo a través de mi historia, la historia de Iván Aguachi García. Puedes seguirnos a través de Facebook en Maravillas de Puebla o en mi canal de YouTube también Maravillas de Puebla. Puebla te está esperando porque los ángeles viven y están en este hermoso estado. Como tú lo ves, así estaremos recorriendo Puebla con nosotros. Los ángeles viven, acompáñame a vivir esta historia. ¡Gracias! ¡Gracias a todos!